Luego de mucho, mucho tiempo, por fin llegó a los cines The Flash, la última y probablemente más controvertida película de Warner en años. Finalmente y después de algunos problemillas con su protagonista, la ida y venida de directores, unos cuantos hawaianos en su historial, The Flash llegó y hay mucho que decir sobre la película. Dado que se inspira mayormente en Flashpoint y se usará para restablecer el universo DC, es natural preguntarse qué sucede no solo en la película, sino también a los actores y los personajes que han interpretado a lo largo de estos años. Sin embargo, para entender el final de The Flash, primero debemos hablar brevemente sobre cómo se configura todo. Esto nos ayudará a comprender el final, ya que tratamos con dos versiones diferentes de Barry Allen, Batman y muchos cameos que pueden generar algo de confusión. Pero tú tranquilo, no estás solo. Así que siéntate bien cómodo que aquí está el final explicado de The Flash. En teoría, The Flash gira completamente en torno a una decisión. La película se precipita hacia su segundo acto cuando su protagonista, Barry Allen, decide viajar en el tiempo y evitar que la muerte de su madre suceda. Al hacerlo, Barry crea un mundo donde nada es como lo conocíamos. Mientras Barry intenta desesperadamente hacer que esta nueva realidad funcione, sus acciones finalmente lo llevan a que él, su yo más joven, la Supergirl de Calle y el Batman mayor de Keaton sean la única defensa de la Tierra contra el General Zod y su ejército de malvados kriptonianos quienes buscan a toda costa aterraformar la Tierra. Pero oh sorpresa, dado que Superman no existe parece que no hay nadie que pueda detenerlo. Así Barry comienza a darse cuenta de que el mundo que ha creado con sus acciones de viaje en el tiempo, está destinado a ser terraformado y destruido sin que pueda ser nada. Ese precisamente es nuestro punto de inflexión. Básicamente, el final de The Flash es un poco como Regreso al futuro. El mundo vuelve a la normalidad después de viajar en el tiempo y casi destruirlo todo. Pero hay un giro. El tercer acto de la película se acelera con la recuperación de Kara Sorel, también conocida como Supergirl. De un sitio negro en Serbia, al principio duda en ayudar a los Barry ya que experimentó la crueldad de la humanidad de primera mano. Sin embargo, después de ver la brutalidad desenfrenada de Zod hacia el ejército, regresa para ayudar a Barry, nuestro Barry, no el otro, a recuperar sus poderes, levantándolo por encima de las nubes para que pueda ser alcanzado por un rayo. Junto al Batman de Michael Keaton vuelven al desierto para enfrentarse a Zod y su flota kriptoniana. El clímax del tercer acto, en consecuencia, ve a Barry y su yo más joven intentar repetidamente y fallar en evitar que las fuerzas de Zod maten a Supergirl y Batman. Cuando Barry finalmente acepta que tiene que dejar morir a su madre para evitar el caos total, termina en un enfrentamiento en la Speed Force no solo con su yo más descarado y más joven, sino también con una versión futura de sí mismo que se niega a dejar que nadie lo haga. De pie allí, Barry se ve obligado a tratar de convencer a sus yo alternos de que tienen que dejar la vida de su madre si quieren salvar el mundo. En este momento, The Flash se saca una serie de cameo o CGI mal realizados mientras se encuentran en el centro dimensional de su universo. Las tres versiones de The Flash observan como múltiples líneas de tiempo diferentes comienzan a chocar entre sí. La película pobremente nos lleva a los espectadores a cada uno de estos universos en ruinas, que incluyen el mundo que se ve en las películas de Superman dirigidas por Christopher Reeve de Richard Donner, la versión de la realidad que parece en la serie de televisión de Batman protagonizada por Adam West y una línea de tiempo que está protegida por una versión de Superman interpretada por ni más ni menos que Nicolas Cage. Todos estos actores y personajes, incluidos el Superman de Reeves, el Superman de Cage y la Supergirl de Helen Slater, cobran vida utilizando el tipo de efectos antienvejecimiento y falsos profundos que se han vuelto cada vez más populares. Si estos cameos se consideran exitosos o no, puede variar de un espectador a otro, pero afortunadamente The Flash no se detiene demasiado en sus referencias en el tercer acto. Después de mostrar cada una de sus realidades alternativas, la película vuelve a centrar su atención en sus tres variantes centrales justo a tiempo para mostrar al yo más joven de Barry Allen, sacrificando su vida para salvar a su yo mayor y más sabio. Su sacrificio da como resultado la destrucción de su variante malvada y de Barry, que viajan en el tiempo, lo que despeja el camino para que la versión original de The Flash de Miller viaje en el tiempo y deshaga sus acciones anteriores en la película. Mientras lo hace, se da la oportunidad de despedirse de su madre y encuentra una forma aparentemente inofensiva de limpiar el nombre de su padre encarcelado en el presente. Es aquí cuando todo llega a su fin. Cuando regresa a su línea de tiempo original, Barry llega a la audiencia de apelación de su padre justo a tiempo para ver finalmente probada su inocencia frente a un juez. Mientras está en medio de la celebración de su victoria fuera del juzgado, aparece un cameo más, pues fíjate que resulta que ahora Batman es George Clooney, el peor de todos los Batman. Así, efectivamente, así es como termina esta película. ¿Es Batman? Obviamente The Flash no se desvía demasiado como para explicar este último giro, que parece más un mal chiste que otra cosa. De cualquier manera, The Flash no parece tan preocupado por explicar sus momentos finales, y no es difícil ver por qué. Como una de las últimas entradas, ahora abandonado el Snyderverse, The Flash no tiene mucha responsabilidad para terminar con una nota concreta. Por el contrario, todo lo que The Flash hace es realmente despedir de una manera terrible el gran universo creado por Zack Snyder. Obvio, esto no tiene éxito, pero no por falta de intentos. Al final, la reintroducción de la película de todo Warner Bros., las franquicias pasadas de DC como realidades diferentes que aún existen en el mismo multiverso, no solo cimentan el lugar del Snyderverse en la historia de DC, sino que también comienzan el abandono ahora inevitable de una franquicia tan querida. Parece que en poco tiempo el Snyderverse no será más que otro de los mundos pasados presentados en The Flash. Con eso en mente, la imagen final de The Flash de Barry Allen sonriendo mientras se le cae uno de sus dientes, se siente como una última toma extraña adecuada para una película a la que se le quitó el propósito mucho antes de que tuviera la oportunidad de construir algo verdaderamente bueno. Como se sospechaba, Jason Momoa vuelve a interpretar su papel de Arthur Curry, más conocido como Aquaman, al final de The Flash. La escena comienza con Barry sacando a un Aquaman muy borracho de un bar mientras trata de explicar el multiverso. En última instancia, su explicación cae en oídos sordos cuando Aquaman hasta el copete cae en un charco de agua sucia. Para disgusto de Barry, Aquaman le dice que estará bien en el charco ya que ese es su hogar. Esta es una escena breve e incómoda, pero confirma dos cosas muy importantes. Uno, Efra Miller aparentemente continuará interpretando al personaje de Flash y dos, Jason Momoa seguirá siendo Aquaman. Entonces, a menos que la película de Aquaman sea otra aventura multiversal más de viajes en el tiempo, entonces es seguro decir que estos personajes quedarán en el universo de James Gunn, lo cual de confirmarse sería triste. Efra Miller es una completa falta de respeto al personaje, sigo pensando el por qué estuvo en la alfombra roja cuando debería estar en prisión o mejor aún con ayuda psicológica. Oye, no es poca cosa lo que hizo y por Aquaman también lo siento mucho. No sé por qué hacen así al personaje, parece que Gunn ya empezó a tomar el control de todo el universo DC, haciendo de un personaje muy respetable un simplón borracho. Qué manera tan patética de terminar una historia que pudo ser mejor. Con todo, The Flash no es nada de lo que promete y sus grandes sorpresas no son más que feos cameos generados por computadora. En fin, me gustaría saber qué te pareció esta película. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de The Flash y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.